¡Suscríbete al canal! El próximo jueves, Ángel Saiz, entrenador de fútbol del Atlético Sabuntino. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Kike. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Además, sé que el tiempo es oro y que te dedicas a muchísimas cosas relacionadas con el deporte. Y eres profesor y demás, que luego nos introduciremos en ello. Pero lo primero es felicitarte porque un entrenador tan joven como tú, con esa proyección que todo el mundo habla, y ya no es por el hecho simplemente que seamos amigos, sino por el hecho de que hay muchos clubes que se interesan y tocan tu puerta. Actualmente en el Atlético Sabuntino. ¿Qué tal va? Pues la verdad es que bien. La verdad es que bien. Hemos empezado, yo creo que bien. Es verdad que podíamos estar más arriba, pero estamos a un punto de los puestos de promoción, que dan derecho a promocionar para segunda B. Y para el Atlético Sabuntino yo creo que es algo importante, ¿no? Porque es un club dentro de la tercera división, es un club humilde, pero tiene una afición tremenda. Va muchísima gente a ver los partidos y, bueno, yo creo que hay ilusión ahora mismo por, por lo menos, por luchar, ¿no? Por meternos en esos puestos de promoción que sería algo histórico, ¿no? Para el Atlético Sabuntino. Empezó todo como todos, yo creo, ¿no? Jugando, ¿no? Jugando en el patio del colegio, pues es una afición que prácticamente tenemos muchos de pequeño. Yo también. Y es algo, ¿no?, que se lleva dentro, ¿no? Como se suele decir, pues bueno, es un balón, ¿no?, que ves y te apetece golpearlo, ¿no? Y eso yo creo que se lleva innato, ¿no? Bueno, es un privilegio, ¿no?, poder estar impartiendo clases a, bueno, a muchísimos entrenadores que quieren llegar. Y sí, es cierto que también muchos exjugadores del fútbol profesional, pues también pasan por estos cursos, lógicamente, porque si no ellos no pueden ejercer. ¿Como cuáles, Ángel? Dime algún nombre. Bueno, pues hay varios, pero por ejemplo Rufete es uno de los que hace más recientemente. Jugador del Valencia, ¿no? Poder estar ahí. Pero bueno, el Saguntino cuando me ficha y hablamos, yo sé que voy a un club ambicioso que quiere más, quiere algo más que eso. Y eso lo noto, ¿no?, en cuanto estamos negociando, ¿no?, por fichar. Y uno de los aspectos que más me atrae es ese, ¿no?, un club ambicioso que a pesar de que no es uno de los clubs con más presupuesto, ni mucho menos de la categoría de tercera división, es un club que quiere, ¿no?, que quiere crecer, quiere ascender si es posible, quiere jugar una promoción a segunda B, que sería algo muy bonito, ¿no?, para la ciudad. Y primero es saber qué tienes, qué tienes, no fijarte en los demás, sino saber qué tienes tú, ¿no?, en tu casa, como se suele decir, ¿no?, qué tipo de jugadores tengo y qué puedo hacer con ellos, ¿no? Por cierto, has visto la lista, perdón, me salgo un poquito, la lista de los balones de oro. ¿Cuál te gustaría a ti tener en tu equipo? Porque me vas a decir a Messi, a Cristiano, ¿a quién? ¿A quién te gustaría tener? Un día dirías, uff, entrenar a este fenómeno sería un placer. Hombre, actualmente hay muchos, ¿no?, hay muchos jugadores de nivel, hay muchos jugadores que marcan diferencias, no cabe duda, pero yo me declino más por jugadores tipo Iniesta, tipo Xavi. Iniesta de mi vida, ¿eh? Que son jugadores que son motores de equipo, ¿no?, más que individualidades son motores, ¿no? Y eso siempre... Hacen equipo, Iniesta, ¿no? Hace equipo y tira del equipo también. Y fíjate, pues, por ejemplo, con dos extremos y un punta, estamos hablando del 1-4-3-3, esto sería la línea de ataque, ¿no? Los tres de arriba, con dos interiores y un medio centro más defensivo, como se suele decir en el golf futbolístico, ¿no?, que sería la siguiente línea. Luego, con dos laterales y dos centrales, que serían línea defensiva y no nos olvidemos, por supuesto, el portero. El portero es importante. ¿Dónde juego yo, Ángel? Pues, hombre, yo... ¿Me conoces un poco? Yo creo que serías un buen jugador para este perfil, para esta segunda línea, para el último pase. Igual ficho y todo este año, no lo sé. O sea, jugaríamos un 2-2-pivote. Muy bien. Un 2-1, me llevo 3 y con el 96 delante, ¿no? Exacto, así, ¿no? Más o menos va por ahí. Pero fíjate que lo más importante de esto no son las tres líneas, sino que estos jugadores marquen líneas diferentes. Fíjate, lo más importante sería que estos jugadores fueran capaces de crear muchas líneas en el campo. Fíjate que estamos hablando de las interiores. Bascula un poco esto. Bueno, efectivamente. Es un sistema, para mí, es el sistema más equilibrado. Pero juntos, poner cara de diablesca. Vale, ahora ya la normal. Ahora ya nos quitamos, nos desnudamos y nos despojamos. Ángel, una cosita. Esta semana, cuando jugáis, ¿o se descansa por el puente? No, no descansamos. Jugamos contra el Paterna. ¿Ah, sí? Ahora vamos con la segunda. Bueno, pues a ver si hay suerte también. Es como otra Paterna. La Paterna está por allí diciendo, voy a ir con los pompones. A veras, ya te lo digo. Y ahora la normal. Ahora cara de bonitos. Voy. Rique Vila, que está aquí con nosotros en la sección de que... Bueno, nos trae Sonia todas las semanas. Sonia de Juridec, abogados. Y que no tiene desperdicio alguno. Y hoy un tema que está en la actualidad por allá donde ustedes pisen. En periódicos, revistas, prensa, escrito, comunicación, absolutamente todo. De hecho, compañeros de televisiones nacionales, pues... Nos lo han hecho, incluso reflejado en una minis... Vamos a hablar con Enrique y con Sonia. Sonia, Enrique, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jiqui. Como está, estaba lloviendo, lo primero que... Pues porque a los 23 años me entero que soy adoptado. No sabía nada. Lo descubro casualmente. Y a los 23 años acabo de terminar la carrera de Derecho, como quien dice. Y me pongo a buscar a mi madre biológica, ¿no? Con el máximo cariño y respeto hacia mis padres adoptivos. Pero tenía ganas de saber de dónde vengo, ¿no? Es la gran pregunta. Perdón que te interrumpa y que sea así de indiscreto. ¿Te enteras? Porque te lo cuentan ellos. ¿Me enteras por algún casual familiar? ¿Por qué fue? No, me entero también, por casualidad, como muchos de nuestra generación, los años 60. Yo nací el 18 de mayo de 1965 en la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia. Y por casualidad, en aquella época los padres adoptivos, o gran parte de los padres adoptivos, nos ocultaban la realidad de que éramos adoptados. Y yo, por casualidad, mi pobre padre adoptivo está en el hospital, está enfermo de cáncer de pulmón. Y yo estoy organizando los papeles de casa, como hijo único, para ver, en fin, lo típico, las escrituras, las pólizas de seguro. Y descubro, imaginaros, con 23 años me acuerdo siempre de esa noche del 15 de mayo del 88, tres días antes de mi cumpleaños, cómo encuentro la demanda de convertir mi adopción menos plena en plena. Pero yo no sabía nada. Entonces, imaginaros, mi madre en la cama durmiendo, mi padre en el hospital con su hermana cuidándolo, y yo, de madrugada, descubres cómo el adoptado de Enrique Vila, todo. ¿Cómo te quedas ahí? Sí, sí, bueno, te quedas. Solo se puede comprender a las personas que les ha pasado lo mismo, ¿no? Descubrir de repente que no eres quien piensas que eres, ¿no? Cambia realmente en un momento, en un segundo, y aparte de esa forma que no te lo dice nadie, es que lo estás, lo lees. Los libros, como las producciones de cine, dentro de 50, 60 años, la gente las verá y dirá, ostras, esto pasó en España, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Sonia dice aquí, miles de niños en España fueron presuntamente separados a la fuerza de sus padres, presuntamente, esto es una palabra que utilizáis mucho, pero de presuntamente podemos decir que ya casi que nada, ¿no? Como precaución. Como precaución, sí. Para ser vendidos por redes que empezaron a funcionar durante una época, muy marcada aquí, y se prolongaron durante décadas. Ahora, más de 260 supuestas víctimas del tráfico de menores exigen a la justicia que abra una investigación. ¿Qué consejos? Es encontrarnos, es encontrarnos madres, hijos y padres, no nos olvidemos, que muchas veces no los nombramos, pero también están ahí, ¿no? Es decir, hijos y madres y padres encontrarse y hermanos a veces también. Ese es el objetivo final. Luego, condenar a los culpables que robaron a estos niños. Sí que es cierto que en alguna de las ocasiones, también quizás, vamos a ponerte un ejemplo muy claro, tú hayas sido mi padre y yo haya ido hacia ti y tú me hayas rechazado también, ¿no? Puede ser. Vamos, por rápido, absolutamente. Hay de todo, hay de todo. Hay señoras que cuando les llamo diciendo su hijo lo busca, después de tantos años se me ponen a llorar e inmediatamente me dicen, pues que coja el tren mañana o el avión, que quiero verlo ya, esto me pasa, y efectivamente también hay casos en los que encuentro a una madre biológica y por desgracia se da un segundo rechazo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, las pobres mujeres que fueron robadas y engañadas para entregar, no para entregar, sino que fueron robadas directamente a su bebé, os puedo garantizar que tienen una fuerza y una lucha, que yo como hijo adoptado, que estoy buscando a mi madre, pues me encanta, porque están ahí con una fuerza y con una fe tremenda. Comiendo que se metan en internet, busquen o la bien la asociación SOS Bebés Robados, las dos empiezan por SOS, que es ayuda, o SOS Raíces. SOS Raíces está más orientada para adoptados que buscan orígenes biológicos. También hay adoptados que me dicen, no quiero que me metas en el saco de los niños robados, yo soy adoptado y posiblemente mi madre me entregó. Bueno, también buscamos a su familia, evidentemente, SOS Raíces o SOS Bebés Robados. Un besito. Vale. Gracias. Sania siempre viene guapísima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Nos ha prestado este tiempo y no nos lo ha robado. Además, qué bonito he quedado yo ahora. Bueno, y como no todo en la vida, a veces son cosas tristes, y a mí me gusta siempre estar de buen rollo y sentido del humor, pues ahora nos vamos a ir de fiesta por ahí un ratito a un local que ha abierto sus puertas hace nada. Mira, cambio el libro por la tarjetita, como en el 123. Lo tenemos todos. Es Luis, está aquí con nosotros, además, nos va a hablar de la música, del local, de todo lo que conlleva, que dentro de poquito lo verán en imágenes por aquí en un spot. Rocola, que está aquí ya. Luis, pasa, por favor. Un aplauso para Luis. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a irnos. Cada día de la semana es un evento diferente. Abrimos de miércoles a domingo y nada, pues es que cada día que vendrás te puedes encontrar una cosa diferente. La cuestión es ver lo que es la programación. Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, yo más que nada lo que quiero es hacer allí es algo para que la gente participe, se divierta. En estos tiempos que corren, pues, ¿qué quieres que te diga? Nosotros hacemos unos precios atractivos y más que nada, pues, eso, intentar que la cosa funcione, que se mueva. Y tampoco es, no me voy a hacer millonario con estos negocios, que no es el típico local de sentarse y tomarse una copa. Si no, nos gusta que la gente participe, se una a la fiesta. Por eso hay ahí siempre un animador. En este caso, Alex siempre está allí, pues, animando sus bailes, tal, la gente le sigue. Y nada, siempre puedes encontrar una cosa diferente, algo atractivo, con, no sé, para pasar la noche divertido. Y el que quiera venir, pues, ya sabe. Estamos ahí en la calle Algar de Palancia, número 4, en La Torre, en Valencia. En breve, el restaurante este que hemos dicho, el quinto etapa y todo esto, que a ver si llegamos tú y yo también a un buen acuerdo y podemos regalar alguna cenita para dos personas para que se pasen por allí. Siempre con tu consentimiento. ¿Te parece bien? Por supuesto. Con Dani, Dani de Karaoke Ficus, que va a darnos ya la sección de música. Pero tenemos todo. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Él es Gorka Music y me gustaría, pues, tú mismo, ¿no? Que nos presentaras un poquito, porque él viene de otra fase antes, dedicado a la música electrónica, ¿no? Hola. Ahí están. ¿Te sientes identificado con esto muchísimo? Sí, es un tatuaje, mucha gente, ¿no? Que se hace un tribal porque quiere hacer un tribal, pero no tiene ningún sentido. Yo, porque realmente me dedico a pinchar, no solamente cuando voy a pinchar en un sitio me siento en pinchar, sino que pincho, soy speaker, productor, compositor y aparte letrista y aparte canto en directo. Entonces, cuando hago un show de antes de 20.000 personas, pues, me gusta caracterizarme y esto fue lo que me marcó. Bueno, mira, como vamos hoy un poquito más de tiempo, ponedos un momento de pie conmigo, pero no nos vamos, Eli, muchísimo menos. Yo quiero presentar a Nuria, que es la zafata del programa. A ver si le dirías algo tú, como me has dicho que eres speaker, ¿eh? También, ¿eh? Sí. Pasa, Nuria, por lo menos, es tan amable. Él tiene su experiencia en la radio, ¿eh? Hola, Nuria, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo, speaker? Preséntamela, preséntamela. ¿Qué ves aquí? Gorka. Oye, con una chica guapísima. Sí, muy bien. Bueno, ¿cómo se llama? Nuria. Bueno, Nuria, encantado. Gorka. Desde Valencia, Gorka Music, vamos a hacer ruido, mucho ruido. Let's go. Eres mi sueño, cuando te veo pasar, siempre despierto, pensando en ti nada más. Cómo te extraño, quiero tenerte otra vez. Sin ti me muero, vamos a volver a sentir. ¿Y qué me pasa por la mente? Oh, oh. Si vuelves, no quiero perderte. Eh, eh. Que me dejaste ilusionado, sigo perdido y manatado. No quiero pensar que me has olvidado. A ella le gusta el sex, se vuelve crazy, yes. Toma un tequila, ella se olvida, solo quiere placer. Y mientras tanto yo, lloro a su corazón. Me latimaste, solo jugaste a ser reina de mi amor. ¡Woo! Ya se calienta el ambiente, oh, oh. Cuando me besas lentamente, eh, eh. Y se desata la locura, sube los grados, temperatura. Lo has conseguido, se ha puesto un... Estamos pasando muy bien los dos. Bebiendo tequila, si estás maldita, yo soy tu doctor. Apagaré tu fuego, te daré calor. A ella le gusta el sex, se vuelve crazy, yes. Toma un tequila, ella se olvida, solo quiere placer. Y mientras tanto yo, lloro a su corazón. Me latimaste, solo jugaste a ser reina de mi amor. A ella le gusta el sex, se vuelve crazy, yes. Toma un tequila, ella se olvida, solo quiere placer. Y mientras tanto yo, lloro a su corazón. Me latimaste, solo jugaste a ser reina de mi amor. ¡Woo! Volca Music. ¡Ja, ja! Que trae otro tema. Esto es único. Inigualable. Ya tú sabes. ¿Cómo se baila esto, niña? Y báilame así. Y tócame así. Y solo tú sabes. Y me haces tan feliz. Y báilame así. Y tócame así. Y ya solo tú sabes. Nadie me toca así. ¡Woo! Gracias, Luis Siete. Amigos, amigas. Sí, soy yo. Caracterizado, muerto incluso, ¿quién sabe? Rafa Alarcón y también va un poquito con un rasguño. O vete tú a saber lo que lleva ahí, Rafa. Buenas tardes, Cenegrosa, por decirte algo. Buenas terroríficas tardes. También vale. Me gusta. ¿Cómo estás? Muy bien. Es un chupetón que me ha hecho la de maquillaje. Valencia Comedy somos los ocho monologuistas que llevamos más tiempo. Y los que… O sea, había que hacer una reunión de los mejores. Entonces dije, pues ya los junto yo. Claro, tú que tienes mano. Mira, mejor dicho. Yo que tengo mano. Aquí es la mano. Y en realidad son los siete mejores y yo, de los monologuistas. No salgas del cajón esto. No, no, no. Yo te voy a… Hoy pasa aquí de todo. No sé lo que está sucediendo en el programa. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora sinceramente creo que es una oportunidad única de ver, porque hemos seleccionado cada uno los diez minutos más brillantes de nuestro monólogo y lo hacemos uno detrás de otro en Olimpia. Quedan todavía doscientas entradas para vender. ¿Doscientas quedan? Doscientas quedan. Seiscientas hemos vendido ya. Quedan doscientas. También con proyectos teatrales, que ya vendré y te los contaré, con la serie web de Stakaiser. Vamos a hacer un crowdfunding, que también te lo contaré y vendré aquí para presentarte el primer capítulo, segundo y tercero, que la gente lo vea. Hemos hecho tres capítulos de serie web. Si la gente nos da algo de dinerillo, hacemos tres más. Qué bonito. ¿Me escuchas? Sí, ¿y tú a mí? Yo, Sil. ¿Tú, Sil? No, pero no me digas que eres tú, el que no ha venido. No. ¿Quién eres? Yo, David. ¿Cómo? David. Es que claro, es normal que no lo escuche. ¿Quién es David? David, ¿cómo estás? Yo, bien. ¿Y vosotros? No, aquí de muerte no lo ves como estamos en el día de Halloween. ¿De dónde nos llamas, criatura? Estoy conduciendo, estoy por Paterna. Muy bonito. ¿Y por qué nos has llamado? ¿Qué puedes saber? ¿Qué puedes saber? Pues me gustaría venirme un poco con los monólogos de la gente de Olimpia. Bueno, tú sigue. No, no, déjalo. Son cosas que pasan. Un pitufo grande, ¿eh? Un pitufo del arrebato. No toques. Ay, que te voy a matar. Avatar, te vas a matar. Es José Avatar que… No le hagas caso, es como si no estén. Son animales de compañía y todo esto. Estabas contando que has venido… Qué bonito. Muy bien. Esto es todo lo que hacen, ¿sabes? ¿Es así? Sí, así todo el rato y demás. Además, se han pegado un curro la caracterización. No, no, yo pediría un aplauso para… Para Pilar, un aplauso para Pilar, por favor. Bravo, Pilar. Qué bien. Hoy venimos de examen. Voy a complicar un poquito las cosas, Kike, si no esto… Bien, bien. No sé por qué. Bueno, ya tenemos la cintura, tenemos los hombros. ¿Tú tienes la cintura? Ya la ha traído. ¿Tienes? A ver, muestro. La cintura. Yeah, yeah, yeah. No se ha perdido la clase. Eso sí da miedo y no la noche de Halloween. ¿Qué tontenía más de Halloween? ¿Qué tontenía más de Halloween? ¿Qué tontenía más de Halloween? ¿Te gusta o qué? Me estoy quitando. Es un poco avatar tú ahora, antes de que han salido. Alejandro, ¿esto es que tienes mucho tiempo libre o por qué? Bueno, no, realmente no tengo mucho tiempo libre. Tú lo has estudiado, ¿no? Sí, sí, claro, lo he estudiado, por supuesto. Es que eres profesor de baile aquí donde lo ves. ¿Sí? Hombre, claro que sí, tiene muchísimas cosas. La semana que viene ya nos enseñarán a dar algún paso. La semana que viene igual vamos con el culito. ¿El culito? Bueno, ¿y qué estabas contándome? Este es el chino del candestine, ¿no? Bueno, yo no sé si es el chino o el muñeco José Luis Moreno, Monchito. Perdona, perdona, perdona. No, 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 no. Sí, señor. No está usted… Perdona, ¿eh? Estamos hablando de que el 8 de noviembre… Usted siga lo suyo. De que el 8 de noviembre es… El 8 de noviembre es el día de la función, ¿no? A este sí que le pagáis, ¿no? A ese… Se nota que lo vive como energía, ¿no? A este sí, a este sí. Sí, señor. Quiere decirle. A los más destacados que no, pero a este sí. Este sí, dice… No, no, no. Y el puntazo de los calcetines es el de Carlón, ¿eh? No sé cómo lo han dejado entrar con esos calcetines blancos, nunca mejor dicho. Usted no puede hablar ni nada. Es el chino de… Asienta con la vez. ¿Es el chino de Open Gangnam Style este? Sí. Sí, señor. Qué bonito. ¿Y qué hace aquí? No diga nada absolutamente. ¿Se han muerto o algo? ¿Lo han pegado con el caballo? Muy bien. Siente el caballo. Es una película. Le gusta el caballo. ¿Otra vez? ¿Sigue? Sigue fantástico. Salga por ahí bailando. Pónselo, Alfonso, a este tío. Da igual, sí, ya. Increíble, increíble. Oiga, oiga, oiga. Oiga, haga el paso este. Ese, ese. Venga, venga. Sí, sí. Increíble. Muy bien. La gente se ríe de cualquier cosa ya. Sí, señor. Corra, tira para allá. Un aplauso para el chino de este. Tienes una gran empresa con un mundo mágico detrás que es Salva Escaleras Valencia. Así es, Salva Escaleras Valencia es tu solución. ¿Qué nos puedes contar de ella que yo no sepa, pero al público, lógicamente? Pues bueno, para todo el público que no lo sepa, que yo creo que ya son pocos porque ya nos ve mucha gente y saben muy bien quiénes somos nosotros, pues nada, Salva Escaleras Valencia es una empresa que se dedica a la eliminación de barreras arquitectónicas. Eliminación de barreras arquitectónicas mediante una serie de máquinas que son plataformas para, o sea, plataformas salva escaleras, elevadores para unifamiliares, sillas salva escaleras y otros muchos productos. Llevamos ya más de 10 años trabajando muy duro, haciendo la vida más fácil a todos aquellos que lo necesitan, que por motivos de la vida, bien son personas con movilidad reducida o bien son personas que tienen alguna discapacidad o incluso personas que cada vez más de la tercera edad así lo requieren, nos llaman por teléfono, nuestro equipo va a sus casas, hacen un estudio de viabilidad de todos esos productos que nosotros les podemos instalar, les ofrecemos varias opciones y finalmente eligen una de ellas y se lo instalamos. Salva Escaleras Valencia le presenta la silla salva escaleras más compacta y sofisticada del mercado. La solución ideal cuando el subir y bajar las escaleras resulta cada vez más difícil o incluso imposible. En este vídeo puede ver cómo funciona, desde la primera conversación hasta la instalación y el uso. Una llamada es suficiente para hacer una cita con nuestro asesor. Él le puede explicar exactamente cuál es la mejor solución para su situación y lo hace sin grisas. Puede elegir entre varios modelos de sillas, en varios colores y también la elección de la tapicería es toda suya. A continuación el asesor toma las medidas con gran precisión, coloca las tarjetas y hace fotos de ellas. Con esas fotos y un programa especial le puede enseñar inmediatamente en la pantalla de su ordenador cómo quedará la silla salva escaleras en su escalera. De esta forma usted puede determinar tranquilamente su elección definitiva. Cuando todo esté claro, se fabricará todas las sillas salva escaleras exactamente a la medida en la fábrica, donde también se probará su funcionamiento suficientemente. La gran parte del trabajo se realiza en la fábrica, por eso no necesitamos mucho tiempo para instalar las sillas salva escaleras en su casa. Cada situación es diferente, por supuesto, pero normalmente el técnico no necesita más de una mañana o una tarde para realizar la instalación. Como todos los componentes ya se han hecho a la medida, no se necesita cortar ni romper nada. Cuando la instalación está lista, se vuelve a probar las sillas salva escaleras otra vez. Finalmente, se recoge y se limpia todo. Usted no necesita hacer nada. Ahora, la silla salva escaleras está lista y puede utilizarla inmediatamente. El técnico le explicará cómo funciona y no se irá hasta que todo esté claro. Pero no se preocupe, la silla salva escaleras de Salvaescaleras Valencia es muy fácil de manejar y segura. Después de unos días, tal vez ya no se podrá imaginar una vida sin la silla salva escaleras. La silla salva escaleras de Salvaescaleras Valencia le hace su vida mucho más fácil y agradable. ¿Quién hay ahí? ¿Estás tú, Teo? ¿Quién eres? Soy yo, Semua. Hola, ¿cómo estás? Estoy, como siempre, he hecho un bestia. ¿Es un bestia? ¡Es un bestia! Es que va y resulta de que hoy también tenemos en Halloween un montón de cositas allí en Los Bestias, ¿no? Hombre, tenemos de todo. Mordiscos, muchos mordiscos. Vamos a morder con el tema del Halloween este a todo el mundo. Teo, las movidas que me montas, si lo subiera la gente así como es la historia. Oye, hoy no ha venido Romerito, pero vienes con otros fenómenos. Vamos a ver, vengo con Samuel Martínez, gran compositor de la Manuela y muchas canciones. Siete discos en el mercado. ¿De tu Manuela? Siete discos en el mercado. Que yo la canto más que él, porque yo la canto todas las noches en Los Bestias. Sí, señor. ¡Esa! Yo conozco cuatro chicas que tienen algo especial. Y cuando se van de fiesta yo me voy siempre detrás. Una se llama Pepita, vecina de Soledad. Otra se llama Manuela, prima de Felicidad. Cuando van las cuatro juntas al baile de la ciudad. Los más guapos se las llevan y yo me encuentro muy mal. Y me marcho pa' mi casa pensando en la soledad. También pensando en Pepita y también felicidad. La Manuela, la Manuela es la más buena. La Manuela, la Manuela, la Manuela es mi amor. La Manuela, la Manuela, la Manuela es mi amor. Tengo la mano cansada de saludar a Manuela. Y cada vez que la veo me tiemblan hasta las piernas. Las cuatro me vuelven loco, las quiero de par en par. Me da igual por la mañana, de tarde o en la madruga. Siempre que miro a Pepita me marcho con soledad. Y me acuerdo de Manuela que me da felicidad. Y mi cabeza da vueltas pensando en la soledad. También pensando en Pepita y también felicidad. Pero la que más me gusta es la Manuela, la Manuela, la Manuela, la Manuela es la más buena. La Manuela, la Manuela, la Manuela es mi amor. La Manuela, la Manuela, la Manuela es mi amor. La Manuela, la Manuela, la Manuela, la Manuela es la más buena. La Manuela, la Manuela, la Manuela, la Manuela es mi amor. La Manuela, la Manuela, la Manuela, la Manuela es mi amor. La Manuela, la Manuela es mi amor. ¿Vale? ¿Jugamos Avatar? Sí, sí, jugamos Ganda Style Sí, mira, yo voy a jugar primero con ellos Y vosotros luego hacéis lo mismo Yo quiero que tú me asustes a ver si te puedo dar un caramel o no A ver, intenta asustarme ¡Ey, caramelito para ti! A ver, intenta asustarme Ganda Style Tú ya me asustas con la vista Ahora lo tenéis que hacer vosotros A ver quién es el que mejor me asusta, ¿vale? Ahora os lo diré, primero, uno, dos, y luego tres Buenas tardes, hola, ¿tienes? Manifiéstate, ¿cómo te llamas? Me llamo José Luis José Luis, ¿de dónde nos llamas, chiquitín? De casa de Hugo y Dani ¡Nacho! ¡Ah, este sí que lo conocéis, eh! ¡Eh, Nacho! ¡Ah, lo conocéis quién es! Decídmelo, ¿quién es? ¡Nuestro hermano, Nacho! ¡Ah, Nacho, Ignacio! Además, nombre de pasta Hola, Nacho Hola, hola ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? Yo también, aquí tienes a los fenómenos Están en casa igual de revoltosos Que todavía no nos están mucho aquí Pero que los hemos visto por ahí fuera Y me lo han comentado ¿Qué? Pégale un escobazo a este Que sí, que estás bien, ¿no? Sí, sí, perfecto Vamos a bailarla todo Venga, vamos, vamos a bailarla, va Nayara, corre Qué desastre, amigos A ver si llama a alguien y nos salva Ya está bien de ruido ¡Ya está bien de ruido! ¡Sentados todos! Hola ¿Cómo estás, mi vida? Bien Está bien Gracias A ti por llamar Ah, tú mejor, tú mejor Ha gustado más Regulín, ¿no? ¿Quieres volver a intentarlo tú una vez más? A ver Venga, intentarlo Porque es el que ha superado Venga, una vez más Yo estoy ahí Pues sí, ahora pasaremos llamadas Y todo esto Así, Nayara, ¿sabes lo que te digo? ¡Helo! Menos todavía Muy bien, estás intentándolo ¿Quién es? ¡Truco o trato! Hola Hola, ¿quién eres? Soy la mamá de Nayara ¿Qué tal, mamá? Hola, cariño Estás guapísima Gracias Bueno, oye, Quique Estáis guapos todos, ¿eh? Muchas gracias La verdad que sí No sé qué te ha pasado en la cara Pero estás muy guapo Pues mira que... Primero que no llevo las gafas Hay una paza, sí Lo segundo Que hoy es día de Halloween Y teníamos todos que caracterizarnos Y lo tercero Te voy a presentar a Nuria Por si no la conoces Que hoy viene caracterizada a ella incluso ¿Sabes lo que te digo? Vale Mira, que pase, Nuria Den un aplauso a Nuria Ahora que tienes los palos de fuera Bravo, bravo Para aplaudir, para aplaudir Sí, señor Muchas ¿Sabes? No La momia Sí Sí, un palote para mí, ¿no? Un palote para mí Toma, este lo tiramos Chino, toma, por aquí Espera Qué bonito Del verde Que hay mucho Es una de los pies Vale, esto de los son de manzana Se tira mucho Esto, va, toma Este es para ti, hombre Vale, a ver Yo no lo miro, ¿eh? ¿Lo miro? ¿Así? Me lo pongo en la frente Yo no lo he mirado No sé cuál es A dónde me lo pongo Venga, va Y ahora tú tienes que explicarme Cómo es Para yo saberlo Pero no digas quién es A ver Explícalo No digas quién es Es amarillo y tiene agujeros Es amarillo y tiene agujeros Es chino No No, no Tiene la corbata Tiene la corbata Es chino No, sí, tiene la pajarita Ah, ya sé ¿Estáis listos? Sí ¿Qué tal? ¿Quién vive la piña? ¿Es popa esponja? Sí ¿Y con esto? ¿Y con esto? Que sí, hombre Sí puede bailar lo que queden ¿Te la sabes? A ver, Nayara Plato llano Ah, pues te la sabes, Nuria Y con el culito así por atrás, fenomenal Tenedor A ver ¿Tú no bailas? Azucarero De otro rollo Porque tengo Los palcos, dejadlos ahí que no te lo van a robar Tengo un frisera Vamos a dar un aplauso a Pilar para que venga entre todos Pilar 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 Déjame, déjame el micro Pilar, hola ¿Te ha costado mucho esto hoy? Un poquito Sí, sobre todo el avatar, ¿no? Sí, un poquito ¿Se han portado bien los niños? Uy, súper bien Sí, ¿verdad que sí? Te has hecho un artista, ¿eh? Qué bien nos has dejado, ¿eh? Lo que pasa es que tienes novio Que esto lo sabemos todos, ¿eh? ¿Qué haces tú en Halloween? ¿Qué haces? Pues hoy creo que me voy a ir a descansar Pero... Que queráis Y vamos, disfrutad muchísimo Que venimos la semana que viene Y sobre todo también a la gente que está por aquí haciendo prácticas Que son becarios que se han portado de maravilla Gracias a todos Que suene el aplauso, haga lo que quiera ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Séan ustedes! ¡Milegazo sin regoza! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias!